Hola viajantes Hola, hola Vale, estoy un par de minutos antes de lo que os dije A ver, voy a esperar a que me digáis Si se ve, si no se ve Estoy en St. Gallen ¿Sabéis que es nuestro equipo de fútbol? O St. Gallen A ver Estamos aquí en uno de los sitios más conocidos de aquí de la ciudad Este es el tal Badian El monumento este Es el monumento a Badian Que es Joaquín von Watt Pero bueno, voy a esperar a ver si se pone alguien Porque como no sé si hay buena cobertura Hola, Pablo ¿Qué tal? ¡Qué rápido! Ahora solo falta Blanca, los dos más rápidos de siempre ¿Qué tal? ¿Cómo es la cobertura? ¿Se ve bien? ¿Se oye bien? ¿Me se ve? ¿Me se escucha? Hola Susana, ¿qué tal? ¿Qué tal cómo estáis? ¿Se ve bien? Sí, ¿no? ¡Ay, hola Roberto! Perfecto Vale, pues eso, os comento Entonces estoy al noreste de Suiza Arriba estamos muy cerquita de Liechtenstein Entonces, ya os digo Esta es la ciudad de St. Gallen Este señor es Joaquín von Watt Que fue un... bueno, aquí le llaman Badian No me digáis por qué Hola Blanca, hola Lola Fue un reformador Fue alcalde de aquí de la ciudad durante 25 años Era médico y un historiador Entonces aquí hubo una reforma tremenda en St. Gallen Que no hubiera podido pasar si no fuera por él Entonces él vivió entre 1484 y 1551 Y esta estatua se inauguró el 7 de julio de 1904 Y además aquí está en este lugar porque aquí es donde estaba el ayuntamiento entonces Pues ya se hicieron obras y ha cambiado Pero bueno, este señor que le tienen súper conocido Además es el lugar, es como el punto de encuentro Uy, Blanca, cuidadito, precaución amigo conducto, eh Que la senda es peligrosa Ya digo, entonces, vamos a ver Vais a ver este tipo de casas Bueno, cuando la veamos más de cerca os lo comento Ya os digo, estamos en la zona antigua Os voy a dar un paseíto Para que vayamos hasta la abadía, ¿vale? Aquí hay una abadía Que es la abadía benedictina Más importante de toda Europa Yo no conozco Ah, no conduces, vale, perfecto Ya os digo, esa abadía está ahí alante Que es preciosa Tiene una biblioteca que es para morirse De bonita Entonces digo, vamos a ir por esta calle Pero es que Avisadme de todas maneras Pues sabéis que cuando me muevo hay veces Que la cobertura pues como que me abandona O que se empieza a pixelar o lo que sea Me avisáis, ¿vale? Mirad, aquí también está Badian Pero me voy a acercar en un momentito Veáis aquí la fuente Veis aquí Badianus Con las fechas que os he dicho Pues este señor Es ese de ahí Y aquí es donde se suele quedar ¿Sabes? Es como dice Nos vemos en el Badian Quedamos en el Badian Un Starbucks Me voy a poner aquí a la sombra Veis que hace un día estupendo La gracia del día es que no sabes qué ponerte Porque si estás al sol y no hace aire Te puedes quitar hasta la chaqueta Del calor que hace Ahora en cuanto viene el aire Ya es otra historia Y si estás en la sombra pues también A todos en Argentina A las 6 de la mañana Pero Manuel por Dios ¿Qué haces a las 6 de la mañana? Ah que no te has miedo todavía Pero bueno Ay que fuerte a las 6 de la mañana No aquí son las 11 y cuarto ahora He tenido que venir esta mañana súper pronto Y porque tenía que ir al hospital Me han tenido que hacer una resonancia Estamos otra vez con el control del pie Sabéis que cada 6 meses tengo que ir Ahora tengo que esperar a que me den los resultados Pues ya que estaba aquí Tío os lo voy a enseñar Mirad los balcones Tío a mí los balcones Me alucinan Fijaros ¿Qué os parecen los balcones? Veis que están súper decorados Son muy bonitos Policía en bicicleta aquí Me voy a enseñar por detrás Pero no por delante Pero mirad los balcones Viendo películas Manuel Vaya Bueno veis aquí Los balcones son súper bonitos Además aquí todo random En mitad de la calle Aquí hay otro en verde A ver Las frutitas ¿Veis que monería? Estos tres balcones Son súper bonitos Pero fijaros las callejuelas A ver si entramos a una casa Turgauer Que son las casas típicas del cantón Turgau Es allí se empieza a ver la iglesia ya Entonces Hay unas casas cuando las veis Sí, los balcones son espectaculares Pero es que todas las callejuelas O sea son súper monas ¿Veis que ahí hay otro balcón? Aquí hay uno Aquí hay otro ¿Veis el nombre de las calles? Bienvenidos a la Spicergasse Pero ¿Veis todos los balcones? ¡Qué espectáculo de balcones! ¿Veis este también? Que tengo chuleta, ¿vale? Digo ya que vengo os voy a contar bien de De la abadía y esas cosas Sigue la cobertura bien, ¿no? Supongo que si no me decís nada Es que vamos bien Ah mira, está sonando la música Las campanas, vamos Un besito Susana Mira, escuchar las campanas Pues no lo sé Pero lo vamos a intentar A ver Ay, que me da todo ¿Veis aquí hay una iglesia? Y esa es la casa que os digo Las casas de Turgau Del cantón Turgau Estamos en Sangral En Turgau es el... Donde está el palacio de Arenenberg Pero ¿Veis estas casas rojas Con la madera roja por arriba? Ese es el tipo de casa del cantón Turgau Ahora estamos en el cantón Sangalen Que fue creado este cantón O sea, se llama así Por Sangalo Un santo Que llegó aquí En 1612 o por ahí O sea, llegó súper pronto Como él era de Irlanda Por eso el color de este cantón Es el verde O sea, es que os lo he dicho Cuando los partidos De mi equipo de fútbol ¿No? El verde y blanco Pero fijaros Las callejuelas Ahí está la bandera del cantón Creo que ya estamos llegando a eso Pero bueno, aprovecho Y os las enseño Schmidkasse Fijaros que callejuelas más divinas No me digáis que no Yo creo que voy a dar la vuelta por aquí O lo hacemos a la vuelta No, venga, por aquí Y al revés La cobertura sigue bien Espero, ¿no? Mirad, estas son las casas Que os digo Las casas de Turgau Así con la madera vista Por fuera Las típicas, típicas Son las rojas Pero también las hay en verde Fijaros que bueno Esta es la bandera del cantón Esta en verde Ops and Gallen Mirad, qué callejuelas Por favor Esto es una monería Una abeja Bicho, bicho, bicho Fijaros qué terraza más mona Hay muy poca, sí Es que hoy no es fiesta ni nada Una abeja Pero esta terraza es una cucara Estuvimos aquí el domingo pasado Con unos amigos Monse, si me estás viendo Un saludo Joder, no había ni el tato Por las calles Un domingo por la mañana Mediodía, tal Nadie ¡Guau! Este balcón, chaval Mira ¿Veis este balcón? Sí, bueno Las bicicletas Pero sí es peatonal, sí Fijaros este balcón Qué bonito ¡Guau! Es precioso que no ¡Guau! Qué bonito El aguilucho allá arriba La iglesia de la que venimos Entonces Ya veis que son todo Callejuelas Chiquititas Estas, os digo otra vez Las casas turcas o estas Que me parecen una monería ¿Qué os está pareciendo? Oye, decidme si os aburrís O cualquier cosa O si se ve mal O lo que sea Pero ojo Mirad esta con las flores En los balcones Como ya va llegando La primavera El corte inglés Mirad qué monería Es que es súper cuco además Es esta casa aquí Con las Las flores ya En las buenas flores Sí, son plantas Mirad qué plaza más mona Aquí con el Esto es muy típico Sobre todo en invierno Cuando te ponen la piel esta Para que no se te congele el culo Aquí las flores ¿Son cerezos esto? Mirad qué monos Las flores son preciosas Pero voy a poner la sombra Que si no se me da el sol No se ve Mirad qué bonitas Mirad qué bonitas Mirad que tienen puestas aquí Macetas colgadas En la fuente Ahí no veo Vuestros comentarios ¿Estáis aquí? En directo Ah sí, sí Estáis Pues eso Mirad aquí Una casa entera De estas de turba Que os digo Creo que recordar Que por aquí había Un restaurante español Lo vimos el domingo Comía mierda Ya me acuerdo además Que costaban nueve francos Un carajillo Que dijimos Lo que Esta casa preciosa Estáis muy callados No me decís nada ¿Os estáis aburriendo? ¿Cuelgo? ¿Qué hago? Vamos a dar la vuelta La iglesia está aquí Mána izquierda Mirad qué monería Oye, el balcón este Me encanta A ver, espera Me quito del sol Ahí Mirad qué mona Se sigue viendo bien No está pixelado Ni nada Sabéis que cuando me muevo Nunca se sabe Y aquí está El restaurante español Sí estaba ahí El del carajillo Nueve euros Nueve francos Yo no me quiero imaginar Cuánto costaría El carajo Es que es de la marinera Pero es que además Lo voy a enseñar Hotel Vadian Ay Espérate que está Era un restaurante Tienda de vinos Aquí, míralo Cocina española Que no sé si estará cerrado Tiene toda la pinta Está cerrado A ver que no me atropelle el coche Esa soy yo ¿Dónde estaba? ¿Era vegetariana? ¿Dónde lo vimos? Todo el carajillo Ay, ¿dónde estaba? Espérate Ah, mira aquí Mirad Café carajillo Nueve francos Un flan Nueve francos Crema catalana Once Queso manchego Diez Tócate los zorroco tronchos Ala, ahí los precios Bueno, pues ya llegamos a la Todo esto Ay Si además ahora sale Uy, este balcón Este balcón chaval Mira, 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 mira A ver cómo me pongo Para que lo veáis Sin que Me dé todo el reflejo del sol Mirad Este de madera Todo bordado Este es angalo Si no me equivoco Patrón de los No sé qué No sé qué De alguna ave De alguna ave No sé si de las ocas De los gansos O de no sé qué Pero fijaros que Este balcón Espera, voy a poner la mano A ver si me da el sol Sí, sí Es súper pequeño Bueno, espera Voy a aprovechar y os saludo Un momentito Hola Aquí el balcón, eh O sea, no os creáis que Es súper pequeñito Pero es que Es súper bonito ¿Ve? Pero vamos que Yo soy pequeña Y está Yo creo que si subo la mano Lo toco Mira, ya está Lo he tocado O sea que chiquitito Ay, muchas gracias Pero a ver dónde me Voy a poner la sombra Porque es que no veo A ver Me alejo Que ya os digo Que me ha tocado Venirme hasta aquí Porque como me operaron aquí Pues tengo que Los controles Los tengo que hacer En el mismo médico Que me operó Me han hecho esta mañana La resonancia Olí Es el balcón Es que es chiquitito Y ahora tengo que esperar Tengo que esperar A que me den los resultados Un coche Un momento Un camión Ahora también se ha pasado No, que va Lanchado no Me lo lavé ayer Pero Lanchado no Mañana me voy de viaje Por cierto Me voy Me voy un par de días A la vela Italia Así que mañana me pondré Otra vez en directo No sé cuándo Porque hay que llegar a Italia Yo sé que hasta la frontera De Suiza con Italia No hay ningún problema Pero en cuanto llegas A la frontera Hija mía Los trenes vienen Cuando vienen Y salen Cuando salen Entonces no sé A qué hora voy a llegar Donde tengo que llegar Pero ya os avisaré Seguramente será por la tarde Porque hasta que yo llegue Ya veremos a ver Pero ya veis que San Calen es súper bonito Voy a ir ahí Porque tienen una foto De la biblioteca Que os voy a hablar De la biblioteca ahora Pero digo aprovecho Hoy el balcón de Rapunzel ¡Oh! ¡Mira qué mono! Lo del coche No tenía que pasar ahora Mirad qué monería Trautmannstorf No, eso es No Que va, que va Sola me voy, sí Porque mi marido trabaja Los niños están con mi suegra Se los lleva dos días Porque es que Aquí no es fiesta O sea, los niños están hoy En el colegio Pero tienen Es el viernes O sea, mañana Y el lunes Entonces mi suegra Quería tenerlos Un par de días Y a ver ¿Qué hago yo sola en casa? Me aburro como una ostra Si no está mi marido No están los niños Digo, como voy de viaje ¿Es un helicóptero? ¿Es un helicóptero? ¿Es un helicóptero? ¿Qué es lo que es eso? Hay ruido Ah, la maquinita esta De limpiar Yo de viaje, ¿verdad? Así que, bueno Voy a darle la vuelta a la cámara ¿Vale? Para que veáis la ciudad Más que a mí Que a mí me tenéis muy vista De nuevo, ya sabéis Que cuando le dé Voy a tener que cambiar dos veces Porque se queda con el zoom ¿Vale? Así que vamos a ver Un momentito A ver si sé darle ¿Veis? Así está con el zoom Tengo que volver a mí ¡Holi! Y ya se quita el zoom A ver que me estabilice Bueno, mirad Qué monería de casas Qué cuco todo La plaza esta Súper mona La esta de De Rapunzel Me encanta Total, total Entonces, bueno Lo que os iba a decir Bueno, todo esto Es la abadía Con la iglesia Y tal Entonces aquí Lo que es súper famoso Es la biblioteca ¿Vale? Como veis aquí Es patrimonio De la humanidad De la UNESCO Desde 1983 Entonces la biblioteca Es espectacular De bonita A ver si la veis Aunque sea en el reflejo Pero a ver como Muy poco Para que la veáis Mirad qué bonita Como la del escorial Pablo O sea, es espectacular Yo digo Esta se reconstruyó Vamos En estilo barroco Entre 1755 Y 68 ¿Vale? Entonces es la más antigua De toda Suiza Y en esta biblioteca Hay un total De 160.000 libros ¿Vale? Hay 2.100 manuscritos De los siglos 8 a 15 Y 1.650 Inacunables Códices Libros antiguos Grabados Y todo Lo que os podáis imaginar Entonces todo esto está Aquí en la biblioteca Que tiene que estar En algún sitio Que no sé dónde Porque la verdad Que nunca he entrado O sea, a la biblioteca Y tal no he entrado La iglesia supongo Que se podrá A ver si me entero De dónde están aquí las cosas Porque ya os digo Que como no he entrado Pues no sé deciros Entonces ahí parece Que hay algo Catedral Que no me atropellen Porque por aquí Si pasan coches Catedral Hola Pepita Buen día La catedral Catedral de St. Gallen Ti, 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 ti Vale, o sea En teoría Si se puede entrar ¿Está en la entrada? ¿Cuál es la entrada? No sé cuál es la entrada Pero supongo que la entrada Será la siguiente, ¿no? Mirad que monas las puertas Santa Cecilia La biblioteca es ya Vamos, es espectacular De todas maneras Es que la La abadía aquí de St. Gallen Ya os digo Que es la abadía Benedictina Más importante De toda Europa ¿Vale? Entonces Claro Esto se conoce En toda Europa Varga la redundancia Pero fijaros La plaza Que es súper mona Y la abadía Es todo esto que veis O sea, desde aquí Todo esto alrededor Entonces vamos a intentar A ver si puedo entrar a la iglesia Pues está Se supone que San Galo Está enterrado aquí Aquí es donde Él murió Le enterraron Y se hizo Por lo que pasa siempre Se hizo una capillita Y luego construyeron Pues este pedazo De cacho De trozo De tal Entonces una parte Creo que es la cabeza De San Galo Está en Praga Y aquí se expone En un relicario Un cachito De su cráneo Se supone ¿Por qué se llevaron La cabeza Y se dejaron Un cacho cráneo? Pues no lo sé Pero ya os digo Que se supone Que dentro Está ahí En la cripta Está el enterrado Lo que pasa es que No sé cuál es la entrada Pero te voy a dejar Estos que entran A ver si son ellos Porque no sé Si la entrada será esta O será Ahí ¿Sabes? Entonces Pero joder Las puertas Son espectaculares ¿Veis tú qué bonitas? Mira hasta los Ay la manilla Cómo mola ¿Veis la manilla? Es una mano Agarrando Ay coño Se ha abierto Perdonad Bajo la Bajo la Bajo el volumen ¿Vale? Que se puede entrar A ver Veste Ein gang Ah no Vale Que hay que entrar Por otro lado ¿Y dónde estoy yo? Hay que entrar Por aquí Vale O sea yo estoy aquí Vale Vale Perdón Perdonad Vale Pues venga Aprovechamos y entramos A la catedral Que tampoco quiero aburriros Nos vamos a dar la vuelta Que ha dicho Por el otro lado Que yo tengo orientación Menos tres Ya lo sabéis Mirad que mono Todo De todas maneras Ahora en cuanto Entré A la iglesia A lo mejor La cobertura Se va Avisadme porfa En cuantito Se pixele O lo que sea ¿Qué hora es? Eso que los niños Están saliendo del cole Se van a saber Que aquí se come a las 12 Es que mola La casa azul esta Con sus torres De Rapunzel Pues eso La hora de irse a comer Normalmente el colegio Acaba a las 12 Menos cuarto Lo que pasa es que Como cada cantón Lo hace de una manera A ver La entrada Tiene que estar Por aquí en algún lado Si os está haciendo largo Si queréis corto No quiero que os ahorráis Ay la torre esta De Rapunzel Me tiene loca Me tiene loca Ah mira Si aquí era la entrada Vamos a ver Que pone Que pone A ver Qué bonita las puertas Ah mira Los evangelistas Esto lo sé yo No sé cuál evangelista Es cuál Pero sí que Sé que estos son Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan Eh ¿Qué pone aquí? Vale Es que estoy mirando A ver si no se pueden Hacer fotos O lo que sea La cripta de Galus Es entrando ¿Ves aquí? Por ahí arriba A ver la maquinita Vale Lo único Ahora cuando entre Ay quítate de aquí Hombre Te dejo aquí con las puertas ¿Vas a dejar aparcado ahí? ¿En serio? Madre que lo parió Pues eso Que voy a tener que bajar el volumen Ahora cuando entre ¿Vale? Perdonadme A ver Vamos para allá Se ha tenido que poner Con la Con la maquinita Y pues eso Que voy a Voy a bajar el volumen ¿Vale? Que al entrar No puedo No puedo hablar mucho A ver Vamos a ver Oye Wow Chaval Madre mía Madre mía Madre mía Qué bonita Perdonad que hable bajito ¿Vale? Pero aquí en la iglesia Ya sabéis Qué pasada de iglesia Madre del amor hermoso Subida a la mitad verde Mirad qué pasada Se ve bien Madre mía Qué espectáculo Es espectacular Lo de las decoraciones Estas verdes Supongo que será por St. Calen Porque es el color Porque ya os digo Que él era de Irlanda Voy a acercar al Al altar Perdona Mirad los confesionarios Madre mía Con las cortinas en verde Wow Chaval Madre mía Qué bonita ¿Qué os parece? Mirad la cúpula Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No tengo palabras Espera Espera Me voy a quitar un poco Para el lado Se puede uno acercar ahí Espera Vamos de estrange Y para allá Mirad Espera De sangalo De sangalo Las reliquias de sangalo Deberían estar ahí Santa María Madre mía Madre mía Es espectacular La cúpula La cúpula es que no tengo palabras Directamente Las manías Me parece que O está Está el zoom O es que la cúpula es gigante Madre mía Perdonad Que hable bajito Es que no puedo Hay más gente Y no quiero ponerme aquí a gritar ¿Esto es aquí por donde se llega A la cripta? ¿O qué es esto? Ah, sí, esperad Que hay unos niños ¿Veis lo que os decía? Las cortinas son en verde De los confesionarios Mirad qué bonito O sea Cada confesionario Está decorado Mirad Libros para niños Qué fuerte ¿Dónde está la capilla? No sé Por aquí se puede entrar A ver algo Pero Uy Mirad Guau Qué bonito Es que está todo decorado Mirad Oye Lo de los libros Mola mogollón Y estos Bueno Estos son los altares Que os he enseñado antes Desde el otro lado Madre mía Mirad Mirad los techos Es que está todo decorado Qué fuerte Pues está la iglesia Chavales Me quedo sin palabras Mirad Qué cosa más original Aquí puedes escribir En una nota Puedes hacer una plegaria Hacer una petición Hacer algo Y la ponéis aquí Para que se cumpla Se supone Qué cosa más mala Espera 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 Que yo tengo que hacer esto No sé cómo me va a salir La letra aquí Escribiendo malamente Pero espera Salud Ay que se me calte Espera Y Felicidad Si es que no puedo escribir así Con una mano Perdón Para todos Mis Viajantes Bueno Más o menos Salud y felicidad Para todos mis viajantes Que lo sepáis He pedido por vosotros Madre mía Qué maravilla de iglesia Bueno Voy a salir ¿Vale? Para Para ya despedirme fuera Poder hablar Pero no me digáis Que esto no es espectacular Pío 12 Madre mía Es que no sé Ni dónde enfocar la cámara Es que es todo precioso Pues así Es el En la biblioteca Uy El órgano El órgano Mirad Me quedo sin palabras O sea Por una parte No puedo hablar ¿Vale? Pero Por otra Es que no sé qué decir Tampoco O sea Ahora voy a salir Espera A ver Que salgo Que salgo A ver Cierra La puerta Lo que pesa Espera Que voy a salir Para afuera Para hablar bien A ver Uy Qué fuerte Qué fuerte Qué pedazo de iglesia Chaval Me he quedado muerta Espera Voy a dar la vuelta Y me despido Hablando con vosotros ¿Vale? Vale Que me he quedado muerta Con la iglesia Preciosa Espera Me voy a poner la sombra Porque si no lo veo Sombra 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 aquí Sombra allá Hola Raquel Que pues eso Que bueno Ya habéis visto O sea La iglesia no puede ser Más espectacular Voy a entrar ahora A hacer un par de fotos Me persiguen los camiones ¿Sabéis dar cuenta? Que eso Que voy a entrar ahora A hacer un par de fotos Antes de irme Que tengo que salir Que yo vivo A tomar por saco De aquí Que viajantes Espero que os haya gustado Que no os hayáis aburrido Que la cobertura haya aguantado Que hay veces que va bien Y luego durante dos o tres minutos Tiene yo que sé Un poco de pixelado Y luego se vuelve a arreglar La autobús Entonces ya veis que San Galen Es preciosa Que os dejo Mira me voy a quedar aquí Con la Muchas gracias Me voy a quedar aquí Con la torre de Rapunzel La próxima vez que veas A los evangelios Recuerda esto Lucas un toro Mateo un ángel Juan el águila Marcos un león Si yo sabía Los O sea yo Oía las campanas No veía la iglesia Pero oía las campanas Ya os digo Que yo Poca cosa Conozco a Sebastián Que es el de las El de las flechas Y San Roque Que es el que vimos El otro día En Valdsut Que tiene el perro Pero que tenía rabo ¿Me va a pasar ahora De los coches aquí? Pues nada Así que pues eso Viajantes Mañana por la tarde Me pondré Me pondré desde Italia Ya veréis donde estoy Voy a ir a grabar Un par de vídeos Y a visitar a la familia Y Y eso que paséis Felices Pascuas ¿Se dice Pascua? Feliz Pascua No Pascuas Pascuas es en Navidad Que ya os digo Es que aquí sabéis Que se celebra Se celebra de otra manera Pero hoy se supone Que es jueves santo ¿No? Jueves santo Sí, mañana viernes santo Sí, vale Es que estoy un poco perdida Ya os digo que aquí No son vacaciones Aquí es mañana Y el lunes nada más Son días libres O sea, las tiendas cierran Y todas las cosas El sábado está abierto todo Y Y las vacaciones son después Las vacaciones de primavera Sabéis que en Suiza Tenemos Más o menos El mismo número de semanas Ay, muchas gracias Todos por Dios Vais a subir el guapo Que eso que aquí en Suiza Tenemos más o menos Las mismas semanas de vacaciones Que en España Por ejemplo Pero las tenemos Mucho más repartidas O sea, en En verano tienen Depende del canton Hay cantones que tienen Cinco semanas Seis, siete Mi canton es el que más semanas tiene Solemos tener ocho Y cada tres años Tenemos una semana menos Pero sabéis que están repartidas Tienen las dos en Navidad Una semana A finales de febrero Suele ser La de deporte Luego tienes en primavera Dos semanas Luego las de verano Y luego las de otoño En octubre Más o menos O sea, el número de semanas Es más o menos lo mismo Que en España Lo que pasa es que Claro, en España Las tenemos todas del mogollón Así que ya os digo Los niños están en el colegio Ahora, todavía Así que Pues eso Voy a ver si me voy a la estación La estación está muy cerquita de aquí Que no comamos carne Yo ya estoy Yo ya No te he contado esa anécdota Pablo Es que yo ya estoy condenada Para ir al infierno Entonces yo ya Hija mía A esta altura Porque me acuerdo Hace un porrón de años Era yo pequeña Compró a mi tío un jamón O Saba Si me estás viendo Compró un jamón Y estaba como súper blandito Y a mí el jamón serrano Me digas porque Me gusta lo blandito Yo cuando compro tacos de jamón Sabes De estos que compras en Mercadona A mí me gusta que esté blandurrio El blandurrio El de pa' masticar Y compró uno Lo cortó Y le salió la primera Esta más Le salió una loncha súper gorda Y yo estaba toda feliz Disfrutando Y yo ni me acordaba De que era viernes santo Y me vio mi abuela ¿Qué haces? Y yo feliz Con mi trozo de jamón Pero que es viernes santo Y yo ahí como ¿Y? Estoy aquí comiendo mi jamón Así que nada Yo ya puedo ir al infierno Con Jack del destripador Que él lo mismo se salva Yo no Porque comí jamón serrano En viernes santo Así que yo ya no tengo salvación Con lo cual From lost to the river ¿Qué le voy a hacer? Mañana estoy en Italia Así que mañana comeré pizza O algo No, bacalao No, 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 no No me gusta el bacalao Ni el potaje El bacalao No me gusta de nunca No me gustan las torrijas Tampoco O sea que Ya sé que Sí, lo sé Es blasfemia Pero es que no me gustan No me gustan nada las torrijas Así que ya mañana en Italia Puedo comer una pizza O algo así Una carbonara Me encanta la carbonara Oh, que loca, por favor Así que Pues nada Que eso Que voy a ver Si me voy a la estación Y esas cosas A ver si vuelvo a donde yo vivo Y yo voy a tomar por saco de aquí Opero Como el supermédico Como opero esto aquí ¿Conoces a J. Dalmau? ¿Quién es J. Dalmau? No sé si me parece guapo No sé quién es Yo estoy muy perdida Hijo mío Yo tengo yo una edad Yo tengo una edad ya Que ya no No conozco las cosas moderna Así que Bueno, me he despedido ya cinco veces Yo no sé por qué En todas las vídeos Me pasa lo mismo Voy a ir recortando Voy a entrar un momentito Un youtuber Pues no Es que no Estoy yo muy puesta O sea Sé los youtubers A los que yo sigo Los canales A los que sigo Por cierto Darle al like Suscribiros Todas estas cosas Que estamos A ver si llegamos a los 10.000 ¿Sabéis que el mes que viene Es mi cumpleaños? Mediados de mayo El 19 de mayo Es mi cumpleaños Si llegáramos a 10.000 Para mi cumpleaños Sería un regalazo Así que yo ahí lo dejo No, la prueba ya me la han hecho Me han hecho Esto que te meten en el tubo ¿Cómo se llama? Se llama aquí Emery Resonancia La resonancia Ahora esta tarde No sé a qué hora tengo Sí, lo sé Lo sé Caballero, lo sé Me flagelo Vergüenza sobre mí Vergüenza sobre mi vaca Todo Pues eso Un tag Una resonancia Lo que sea Ya me lo han hecho Ahora tengo que ir esta tarde A última hora A que me den los resultados ¿Sabéis que es solamente Para controlar si el tumor Ha vuelto o no? Porque el tumor ese Que me salió a mí Raro en un sitio raro Que he dicho Muy rara yo Dijeron que tenían Entre 40 y 5 No, 30 o 40% De posibilidades de volver Y si volvía Pues me tienen que quitar El huesecito Es una falange en el pie Porque si sale una vez O sea, si vuelve Vuelve a salir Entonces de momento Tengo que ir Me parece que era Esta vez Es la tercera vez Cada 6 meses O sea, es año y medio Después de la operación Luego es dentro de un año Y creo que luego Dentro de dos Y luego ya está Pues si ya no ha vuelto No vuelve Esperamos que no va a volver Y si vuelve ahora no Me voy a operar Porque es la comunión De mi hija Y no voy a estar Con el pin rail Es que no me gustan Las torrijas Yo lo siento Yo otras cosas Hay muchísimas cosas Que me gustan Pero las torrijas No puedo con ellas No puedo No puedo Así que pues eso Que voy a ver Si entro a hacer la foto Y ya me iba Sin hacer las fotos Voy a hacer las fotos Y me voy Mañana ya os digo Por la tarde No sé A partir de las dos Bueno Eso puede Las cosas Los dulces de las mojas Me encantan Así que Pero menos torrijas Es que las torrijas No me gustan Ni el bacalao Ni el potaje Pero soy rara Ya lo sabéis todos Así que eso Voy a hacer las Hacer las fotos Me voy mañana Sobre ya os digo Las dos Entre las dos Y las tres Supongo Supongo En teoría Me pondré Y os saludaré Desde allí Entonces me voy a grabar Un par de vídeos Y luego ya pues Ya os enseño Vale Huevos de chocolate Por favor Estoy en Suiza No tenía No tenía calle Para pasar No Tiene que pasar Por aquí ¿Me explicáis? Sí, sí En huevos de chocolate Aquí en Suiza Está esto lleno O sea Pero además Antes de San Valentín Ya empezaron a poner Los huevos Y los conejitos Estos de chocolate Así que Pues eso Que ya Ya está Que me despido Que si no Al final No pierdo el tren Viajantes Un saludo Buena Pascua A todos Muchas gracias Por estar aquí Ya os digo Darle a like A todos Y esas cosas Y nos vemos Mañana otro ratico ¿Vale? Ahora que yo pueda colgar Vamos a ver Saludos